y jueves hola 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 y somos la mitad de la compañía me acuago jueves por Aintepes y arriba y arriba este siente el domingo este siente el domingo este siente el jueves y arriba y arriba gente hermosa como estan asi que vamos a ir comentando reaccionando con los likes asi que les esperamos a todos con mucho cariño hoy en dia jueves con el duo de sol y luna con mucho cariño estamos acá asi que gente a comentar ya que estaremos leyendo todo esa esa esta conectando sol vamos a bailar con buena vibra esa echale vamos estamos muchas personas ya que buena nos alegra un monton saludos a perla el roman saluda a nuestras vecinas saludos por a vos hay les saludamos a Aldo Ruben Candia muchas gracias que amables saludos a Víctor Cabrera también nos esta saludando desde Piribebuia saludos a la gente de Piribebuia desde que ciudad nos estan viendo la gente de Piribebuia si amables la gente de Piribebuia es la la gente de Piribebuia esta asi mismo luna mira como estan estamos muy bien Nosotros venimos acá, estamos acá para hacerles pasar una buena noche, para hacerles disfrutar y solo les pedimos a que compartan en todos los grupos y comenten, por favor. Empiecen a sus ojos familiares, todos sus amigos para que puedan conectarse también a través de este medio para que nos puedan ver. Y bueno, ustedes saben que yo quiero comenzar ya con una, vamos a comenzar ya con una buena música porque nos están mensajeando ya desde la cordillera, la cordillera, fija además, así que voy a parar en breve la música para comenzar ya con buena música. Saludos para Matías Rodríguez, también quien está. Saludos a nuestro concordano, a toda la gente de Dr. Montse Santiago Bertoni, departamento de Casa Paz, saludos. Epa, ahí por ejemplo ya está también Conce López Andrés, Amalia dice ahí, cuando se que es Flor de Pilar, Nando Centurión, saludos para vos amigos. Y bueno, vamos a comenzar ya con una buena música. Vamos a comenzar, Solcita, con una folca paraguaya. Así mismo. Epa, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, Ale y Jay. ¡Oita! Bueno, amor, está teniendo los guías y la sol. Ahí la busiste Jay Luna. Bueno, ya. Ya. Eba, Luna. Creo que tenemos que comenzar con ya y paja y tema ayunerén. A ver, iba con música. ¡Uh! Buena música, Sol, Ale. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Bay está. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Hay más. Y empezamos este jueves hermoso Salud para la hora de los presentes en toda la agenda de YouTube Yepa Un gran saludo para todos ustedes con mucho cariño Vamos a compartir letras de misión que nos van a dar de los momentos Yepa Ya de paja y te macho Menéndote con embolescuras de de gallo Yepa Yepa Te doy menéndote Yepa 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 Con la pera y tu imba y con la barriada Donde ayer es cura, cuando ayer es cura y por imba Eres a comentar Que está en Televino y con la pera y tu imba y por a Y cerrar A toda la gente de Brasil y el bar Saludos para todo el mundo, tiene que estar en la presión En la transmisión Muy bienvenidos para toda la gente de Villarrica Le mandamos todo el mundo también A la gente de Chile del Este ¡Aguiérdate! No se pota y no, no se pota Neja tranquilo ni no se te coge Ayer voy un seo de teaje Cato entrega para me no se te coge Xe ningo acuña y catu guante Vamos a cerrar ayer por acá De catu guerrero La suerte tembe yujuna Entonces te devalera Donde ayer es cura De las chepotas y los otros chepotas Están por imba y eres amos y jamás De catu guerrero Y con la pera y tu imba y por a Y cerrar ayer es cura ¡Aguiérdate! 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 Un abrazo virtual para todos ustedes De quienes están detrás de la pantalla Un gran saludo Porque nosotros estamos acá muy felices Al ver sus comentarios Pero sobre todo Esa buena vibra que le ponen a esta transmisión Les saludamos a ver a Laureano Osuna Fija y me informan Y a Chaco A comentarios fuera Así mismo Sol Yo también en esta noche tan especial Les quiero saludar a una compueblana Aquí en el día de hoy Está cumpliendo un año más de vida Les saludamos a Sonia Ocampos Quien está en la transmisión Así que les saludamos a ella Quien está de cumpleaños Y no sé Luna Vamos a cantarle a todos los cumpleaños No apuras eso Una polca felicidad Veranda Porque se merecen desde el día de hoy A ver si apaga ahí la música Ahí está Ahí está Bueno niña en toda tu la Felicidades para todos los cumpleaños Sí además Poco de tenedores de la transmisión De martes donde cumpleaños Ahí a ver Sí ya tengo ya 17 añitos Sol Ojo me llevé a 16 añitos Y ahora ya tengo ya 17 añitos Bueno Gracias a todos por comentar Muchísimos saludos Así que sí que sí que Saludar Agradecerle a todos A todos A todos Gracias a Dios Y a todos ustedes Che emociona este Iglesias cumpleaños Vean este Desde el fondo De mi corazón Acá en Guaraní Luego les hablo Porque amo mi idioma Guaraní Aopela y para bueno Felicidades Para bienes Vamos vamos ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! Ven tu corazón ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades en este día! Da un milagro Toda tu vida Glorando, lladadas De realidad Y que tus sueños También reciba Un lleno verso de felicidad no me llaman voy a levantar yo quiero bailar saludos para Sandra gracias a ver la gente de Villarrica también está dependiendo a la profesora María Verónica Bóveda le saludamos también a ver a todo eso a que bueno a quien va a estar de cumpleaños si no me equivoco de 3029 así que profesora la llamando a la enero yo me la serenata saludos para saludamos acá a Gladys Vázquez saludos desde Chile saludos a la gente de Chile saludos desde Lucca Hermosa la de 14 añitos gracias saludos desde Piri Bebuy yo le mando un saludo a mi gran amiguita ella es le mando un saludo a Sadi Bracho si no me equivoco le mando un saludo a Sadi si no me equivoco lloré de San Pedro así que le mando un saludo a Maribel Cáceres y a Licella Florentin quienes están también y bueno bueno yo quiero hacerle escuchar también este tema este tema yo sé que a todos les gusta a todos les gusta cordillera no acosé cordillera no acosé cordillera no acosé un PcT de un año en tuta en breve ma así que vos mientras vas viendo los comentarios le estoy dando me gusta a todos los comentarios toda la gente de chapa en estero en ducatán mi música salón para julio también a ver mis bellas amiguitas me dice que es mael saludos hoy está saludos para Silvia Aguirre hoy está Silvia y el primo saludos para vos alberto al escándalo bueno luna vamos a ir con más temas por aquí para mí te viajas hoy para este piñalente hay una cosa ya en pocuna de mazol ya ya para la música ya a mi más atenta son bueno bueno que genial ya no te vayas dale ya en donde mazol ya me bajé que la 500 comentarios vamos a darle me gusta vamos a darle me encanta por favor si bueno ya en todo tu corte llerán le vamos a dedicar a todos los cordilleranos a toda la gente de caña porque no a todo a toda la gente de caña a toda la gente de caña ya en toda la comisión no veo donde aco ran Mediante ese maracán Que estamos en avión Aña no me gusta Se baila esta película Ainda se logra mi Fe de irem Y a mí voy que Ijape, cordillera La cosecha Y bote, te lo publica Y a mí me diga en la mitad Te voy a volver Y recuerde Salud a todos La mamadita es que esa Y tanto a tu hija Y a mí me diga en la mitad Se pongo esta currícula Mi vagina Me voy a llevar Se no va a nacer Y a mí me diga en la mitad Año me da Pique 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 A mí me diga en la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!